El gobierno toma las medidas de precaución correspondientes instalando un hospital inflable ubicado en la explanada de Bicentenario en Pachuca de Soto, donde podrán ser atendidos a los casos que llegasen a presentar en la entidad, aunque académicos y población en general han mostrado su preocupación sobre si ese hospital será suficiente para contener el coronavirus, con un área de 1.800 metros cuadrados en el cual se espera que se dé abasto en cualquier situación de emergencia, pero que en ciertas zonas alejadas como la Huasteca, el Valle del Mezquital y la Otomí, se ve difícil que puedan utilizar y recibir atención médica digna debido a que también en esa zona el sistema de salud es de mala calidad. El hospital cuenta con nueve módulos de consulta externa y área de observación, hospitalización y urgencias. Dicha estructura anteriormente fue adquirida en el 2014 para hacer frente a un brote de cólera en donde Hidalgo se vio afectado.